Una mujer herida y cuatro detenidos en una operación antiterrorista en el Reino Unido. La mujer herida de una veintena de años resultó alcanzada durante un tiroteo, desatado cuando agentes armados entraron en una vivienda en Willesden, al noroeste de Londres. Allí fueron detenidos un hombre y una mujer de 20 años y un adolescente de 16. Otra mujer de 43 años fue detenida en Kent, en el sureste de Inglaterra. Sin olvidar el horror vivido en Londres pocas semanas atrás, ni a las víctimas y los supervivientes de ese terrible día, me gustaría tranquilizar a la gente y decirles que este aumento de la actividad terrorista está siendo contrarrestado por la acción de la policía y de los servicios de seguridad de todo el país, que estamos llevando a cabo detenciones casi a diario, como se pudo ver ayer. El portavoz de la policía se refería al hombre detenido el jueves cerca del Parlamento de Londres, sospechoso de preparar un atentado terrorista. En su mochila se encontraron tres cuchillos de gran tamaño. La detención se produjo cerca del lugar donde hace un mes el terrorista Khalid Massoud arrolló con un vehículo a los viandantes en el puente de Westminster antes de acuchillar a un policía. Un ataque que dejó cinco muertos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!